Nos encontramos en el sitio San Vicente del Jovo. En verdad, esta vía de Arenillas hacia la Y, a la Panamericana, en un buen tramo hasta la altura de la urna de San Vicente del Jovo, está faltado. Pero este tramo, que fue ya considerado a buena hora la decisión de la Prefectura del Oro de poderle habilitar esta vía porque era lo mejor para una buena imagen a la altura de la urna hacia acá, por la Unidad Educativa Batallón Cayambe y la Ciudad de Mayo, ¿no es cierto? Esta es una vía ancha y qué bien que eso se esté dando para en pocos días conectar el asfaltado que falta desde la urna hasta la carretera Panamericana. Hoy nos damos cuenta nosotros que están la motoniveladora, el rodillo, el tanquero con agua, trabajando ya, dejando a punto este tramo para que luego sea ya asfaltado. Falta poco, esperemos a lo mejor alrededor de unos, qué sé yo, unas tres semanas, un mes, pongámosle ya, pero son las decisiones de la Prefectura del Oro con el personal, la máquina, pero aquí podemos dar testimonio con nuestra cámara informativa de que están trabajando. Ahí vemos, vienen juntamente rodillo y la motoniveladora y el tanquero de agua está más allá regando para que luego rodillo haga su trabajo. Eso es, qué bien importante, porque era necesario. Y donde estamos ubicados esta calle debe ser considerada para mejoramiento por parte de las autoridades de nuestro cantón Arenillas. Y frente a la unidad educativa Callambe, que ese pedazo también debe ser asfaltado, ¿no? Porque con lo que se está dando en nuestro país, de que ya comiencen a asistir los estudiantes a clase, entonces debe estar mejorada esa imagen frente a la unidad educativa Batallón Callambe, aquí en San Vicente del Jovo. Con cámaras de Bayron Asanza, Manuel Aguilar Gómez, siempre la información, haciendo seguimiento a cada una de las cosas que se dan, especialmente en esta vía Arenillas-El Jovo.